Viendo un artículo en la página dronedj.com, los esfuerzos para afectar o perjudicar al principal fabricante de drones del mundo DJI estaban por dar resultados con la aprobación legislativa de un proyecto de ley de defensa clave que incluye la Ley de Seguridad Nacional de Drones 2023. Esta ley establece la prohibición del uso de tecnología aérea de empresas chinas en trabajos oficiales de la Agencia Federal de Estados Unidos. Actualmente el paquete más completo de esta medida está a la espera de la firma del presidente John Biden. Desde finales del 2020 ha habido presión para imponer prohibiciones oficiales a los drones chinos, logrando su primer éxito al ser incluidos en la lista de entidades del departamento de comercio. Desde entonces se ha lanzado campañas más amplias contra la tecnología acusada de transmitir datos a Beijing con el objetivo específico de deshabilitar el equipo de DJI. Hasta ahora estas campañas han tenido cierto éxito ya que los productos de la compañía se han agregado a listas negras de agencias federales importantes. Además estas iniciativas han inspirado leyes similares en varios estados dirigidos por actores políticos con opiniones similares. Actualmente la campaña está a punto de lograr otra victoria contra DJI con la aprobación legislativa final de la ley de autorización de defensa nacional de 886 mil 300 millones de dólares para el año fiscal 2024. Esta ley pendiente de la firma del presidente Biden incluye la ley de drones seguridad estadounidense de 2023 que prohíbe a las agencias federales adquirir o utilizar sistemas de aeronaves no tripuladas fabricados o ensamblados por ciertas entidades extranjeras incluyendo aquellas sujetas a la influencia o control de China. En el contexto de las tensas relaciones entre Estados Unidos y China esto representa una prohibición legislativa para DJI y más recientemente también para los drones de Autel. Además es una repetición de acusaciones anteriores de filtración de datos y colaboración con la supresión de los derechos humanos por parte de Beijing aunque no se ha presentado evidencia objetiva que respalde estas afirmaciones. Ambas empresas han negado enfáticamente todas las acusaciones realizadas por los políticos de Washington. Dado el escaso acuerdo bipartidista necesario para aprobar proyectos de ley y la urgencia de avanzar en asuntos relacionados con la defensa es muy probable que Biden firme el texto incluso si se sospecha que el nuevo DJI Mini 4 Pro está siendo controlado por la misma DJI. Por lo tanto la lista negra que contiene esta ley se extenderá oficialmente a todas las agencias federales muy pronto. Si bien sería grave expandir la exclusión de los drones en el trabajo oficial este desarrollo representa amenazas aún mayores para DJI y su competidora Autel. Especialmente porque los partidos o los partidarios políticos y de la industria de drones de Estados Unidos están buscando lograr prohibiciones casi totales de estas aeronaves en el país lo que significa que los clientes empresariales y de ocio también estarán prohibidos de usar esta marca de drones. La ley de lucha contra los drones introducida el pasado marzo busca la misma inclusión en lista de negras DJI y otras empresas chinas además de impedir su uso al prohibir que utilicen la infraestructura de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC durante su operación. Dado que los drones dependen de las redes públicas la exclusión de ellas implica una paralización total y permanente en el espacio aéreo de Estados Unidos. A pesar de que el texto propuesto es radical en su objetivo los autores se sienten alentados por la aprobación de la ley de drones seguridad nacional 2023 que la convierte en ley dentro del paquete de defensa después de múltiples presentaciones ignoradas previamente. También se sienten alentados los actores del sector estadounidense de drones que han presionado fuertemente para aplicar listas negras más amplias y se han beneficiado del proteccionismo de los funcionarios electos dispuestos a vincular los sentimientos anti china con medidas que perjudican seriamente al líder del mercado de drones DJI. Esta combinación de intereses económicos políticos de seguridad y empresariales parece resonar en la rápida respuesta de la Asociación Internacional de Sistemas de Vehículos No Tripulados el AUVSI que a pesar de su nombre transnacional es ampliamente considerada como la principal organización relacionada con drones en Estados Unidos. En su comunicado el el AUVSI elogió al Congreso por incluir la ley de drones seguridad estadounidense en la NDAI para el año fiscal 2024. Según la asociación prohibir a las agencias federales comprar u operar drones no seguros especialmente aquellos producidos por empresas chinas es necesario para proteger al país de riesgos cibernéticos espionaje y sabotaje. Según el AUVSI dice que se compromete a seguir trabajando con el Congreso y la administración de Valle a través de la asociación para la competitividad de los drones con el objetivo de promover políticas que impulsen la industria nacional de drones Estados Unidos aseguren el liderazgo en la versión avanzada y nivelar el campo de juego para los fabricantes nacionales y sus competidores extranjeros subsidiados. La dependencia estadounidense de adversarios extranjeros para la tecnología de drones debe terminar. Ahora como un punto de vista muy personal después de haber mencionado todo esto no será que existen otros intereses comerciales y empresariales en Estados Unidos que se justifique bajo el pretexto de la seguridad y el espionaje chino así como un monopolio en el mercado de drones en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Queda ahí eso y espero tus comentarios abajo. Tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y para quien no lo sabe mi nombre José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos y veremos qué sucede con DJI y Autel en Estados Unidos este 2024.